No me hagan saca las herramientas Tengo mi nena y es pa' la guerra Y yo cargo la punto cuarenta Tengo la maña y tengo la fuerza La clemencia es ciencia para que vea, vea Para que se pase pa' conmigo no se juegue Baby, lanta, ranta, ranta, ranta Baby, lanta, ranta, ranta, ranta Baby, lanta, ranta, 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 ranta Mira, gringo canta, canta, canta Pero ya le baila, baila, no se puede parar Oye, oye, oye Este es el sound de la policia Oye, oye, oye Este es el sound de la policia Oye, oye, oye Este es el sound de la policia Oye, que me esperaste, ya llego A ver, no, que se es por todo el terror